Sí, sí, Aarón, justo por eso estaba muteado, porque estaba lanzado en todas las plataformas Hola, Lisandro Hola, Valen Ve y le manda un beso Te quiero, papu Hola, Gerson Jugaste muy bien, maestro, gracias, Valen Tenemos cositas a veces Buenas, Javo 1765 Ahí está Hay cositas, Pablito Podemos hacer algo, sí En la CRL Ay, tranquilo, Julián, besos con lengua Solo a ciertas personas Saludos, Ampu Carcos24, gracias por la suscripción a nivel 1 Espero que te haya molado el directo de la Tieso Cup Buenas, Milton Qué grande el tío Reol Con el mote de Tieso, chicos Deberíamos de pagarle 10 dólares A Rebol Deberíamos de pagarle 10 dólares a Rebol Y comprarle el mote de Tieso para el canal Ese que está poniendo a Inairin en el chat Con el mensaje de Rebol Deberíamos de invertir Si eran Ah, sí, sí, sí Es lo que dice Es lo que dice Cristian El reparto de premios Eran 150 para el segundo Y 50 para el primero Gratis Lo robamos, dice Punks Oye, Bel, hoy estás particularmente guapo Dice Canon Canon, es que nos hemos peinado un poco Hay cositas Buenas tardes, Gale ¿Quién ganó a Tieso Cup? Mohamed Light Buenas, Tobías Vale, chavales Hay que subir al top Yo diría Es que no sé si mañana va a ver directo Habría que subir al top 300 en este directo Nos quedamos ahí Ya pase lo que pase Aseguramos clasificación a CRL Ben, soy el que vea tu directo en el trabajo Me he despedido Y no los veo desde mi casa O sea, Joel ¿Por qué me pones un emote triste? Después de Me despidieron Y después de ahora los veo desde mi casa Me pones el emote del tío con los dólares Sacando la lengua ¡Ey, sandbox! What's up, man No, yo nunca me tuve fe, Canon O sea, que ya has tenido más de lo que tenía yo El ariete de Evo se va a cargar el meta Y necesito ver Porque ya hemos visto algún gameplay De la duquesa de Dagas De la nueva tropa de torre Me gustaría ver Cómo va a quedar eso en Clash Royale al final Porque digamos que tienes Torre de princesa Que es algo neutro Torre de cañerero Que contrarresta tanques Torre de duquesa de Dagas Que contrarresta ciclos Porque si tienes que recargar las Dagas Para bajar un tanque Olvídate No cuentes con esa carta Ya te lo digo yo Peca ariete con descarga Evo Y ariete Evo Sí, probablemente Bale, ¿cuáles crees que son las diferencias Entre un jugador como tú y Mohamed Lair? Pues Sam Que le dedican mil horas más que yo A Clash Royale Básicamente eso Aparte de que tiene un talento especial Que Mohamed Lair es el mejor de la historia Para mí de Clash Royale Independientemente de que Mui Haya ganado dos finales del Mui Y todo esto Chicos, yo no le dedico el tiempo Que le dedica a Mohamed Lair Que le dedica a Samos Que le dedica a Lucas Al Clash Royale Y pensad que yo Sí juego muchas horas al día Pero la calidad de esas horas Es bastante baja Estoy leyendo el chat Estoy saludando a Moisés Le estoy diciendo Que cómo le ha ido la compra en Procis No me da para estar en todo ¿Buenas, gallo? Pero vamos, que Cuando ya tienes ciertas nociones Del juego Te das cuenta más o menos Del 95% de cosas Que van a suceder Aunque te enfrentes a un jugador De ese nivel Dios, me he puesto cañonero Soy gilipollas Hola, Jara Hola, Manuel No me ha gustado nada No me ha gustado nada Lo de ponerme cañonero Qué grande el tío Gallito suscribiéndose Ahí te va una sub Gallo, menos mal Que hoy no me has preguntado Si había directo o no Pues te hubiese dicho No, Gallo Es que ¿Cómo? Llega el tren del Kappa Dorado ¿Eso qué es? Se acaba de activar el tren del Hype Con la suscripción de ARC Mi pibe de los ascensores Un placer suscribirme Al creador de la Tieso Cup ¿Por qué hay un tren del Hype Dorado? Primera vez que se activa eso en mi canal ¿Qué cojones? Dianzi, me alegra que te haya molado el gameplay, papu Chicos, vamos con cañonero al 13 Perdonadme, pero me he equivocado al escoger mi tropa de torre La verdad que debería subirlo ya al 15 Porque ahora viene la duquesa de Dagas Y ya se nos complica, ¿eh? Solo tener la torre de princesas al máximo Hola, Andrea ¿Alguien sabe si dan insignia? Insignia, ¿por qué te van a dar, Agus? El tren del Hype Dorado a lo mejor Pero no tiene nada que ver con la real No lo sé Oye, ¿no puedo ser tan desgraciado? O sea, de verdad os lo digo Me equivoco Juego cañonero como tropa de torre Porque soy un boludo ¿Y me juegas cementerio? O sea, hay que tener mala leche, en verdad Espérate, espérate que han empezado los regalos de Sub Aquí hay que meter un noble, chavales O ganamos ahora o no ganamos Literal A ver Yo me lo tengo que llevar Soy un delincuente Sí Una Dos Tres Cuatro Bueno No pegues a la torre, hombre Bueno, en verdad baja rápido Tíos, pero es que mira Ese golpe de Vivi no me tendría que haber llegado Si tuviese la torre al máximo Mal rollo Ya tengo el noble normal ¿Qué cojones hago con mi vida? Bro ¿Mete salto épico? Ahí está Vaya hielo de jugón Hijo de su madre Me acabo de quedar sin Larrys en un momento Porque El hielo le cambió el tarjeta a la arquera Me cago en mi vida Nada, no le gano a este ni de broma Si a quien se le ocurre No mirar la tropa de torre Tío, me pasa todo el rato Deberían de mandarte un aviso De que estás jugando con tal tropa de torre ¿Estás seguro? De que quieres ser tan gilipollas Sería épico No Jeez Tren del capa dorado Nivel 2 Primera vez que veo eso en Twitch Me ha regalado suscripción Ah, bueno Le ha regalado suscripción Gallo a Yesgar Y Culatas ha regalado 2 suscripciones Que le han tocado Si puedo leer el chat Al señor Josué y al señor Rubo No me puedo creer que al delincuente Rubén Que lleva tiempo sin pasarse por los directos Le haya tocado Ah, por cierto Tenemos que abrir cubo de la suerte No, 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 no Uf, menos mal Le haya tocado suscripción Ahí vamos Seriedad, chavales ¿El sonido del juego no se escucha? Si no se escucha Hacemos la trama, eh Ahora ya se va a escuchar Pero igual hemos perdido la torre La buquesa de dagas Contra ciclos es muy buena Pensad que en la CRL Se van a poder jugar Otras tropas de torre Y te puedes adaptar Sabiendo que te van a jugar ciclos Es como hacerle el doble de counter A un mazo Ya no solo con las cardas Sino con la tropa Si no, eh La final contra Mohamed Light Estuvo igualada hasta que empezó Pero a la final le hemos llegado Nos hemos llegado 50 euritos Ya podemos pagar la gasolina Uf, es verdad Tiene una razón que flipas, gallo En eso que acaba de poner ¿Habéis pensado Que si te llevas una tropa al centro Imagínate un noble Lo dañas un poquito Con la duquesa de dagas Con el pescador Lo ralentizas Y la duquesa de dagas Del otro lado Le va a meter Todas las hostias al noble Lo cual es bastante top Le tocaste la torre al momo Eso es un avance A ver, las partidas Tampoco han sido palizas, eh Han sido partidas Más o menos igualadas ¿Dónde está mi chat de YouTube? Aquí ¿Qué nos tocará hoy En el cofre de la suerte? Ah, el MK Es que es imposible O sea, torre del rey Activada, princesa Espíritu eléctrico Sin hechizo fuerte Contra barril Olvídate Lo que creo que no vamos a ganar En la vida Es este match Bien Muy inteligentes Es que la reina arqueada No muere de De bola tronco, tío ¿Qué le haces? Te pegas un tiro No Quería darle a la torre Al final No me costaron De todos modos Era mala opción Porque después No matábamos a los Darrys Oye, una cosa ¿Han cambiado Las letras? ¿Es diferente La fuente de las letras? O me he rayado yo Que flipas Si es como que Son letras diferentes A las que habían antes ¿Os habéis fijado en eso? O sea, si jugáis mucho Al clarro ya Os dais cuenta De que no es la misma fuente Ni de coña Lo han cambiado seguro A ver si alguno Si alguno ha pensado Lo mismo que yo Tío, ahora voy a necesitar Que una partida Vuelva a llegar a muerte Súbita para ver eso Me cago en la leche Con lo guay que es Jugar contra principito Tío No vuelvo a jugar Contra una reina arquera En mi vida Es imposible El tipo juega bastante bien Hay que decirlo Todo se ha dicho He regresado ahora A la tierra Como que Como que ha regresado A la tierra Si, si se ha equivocado Si se ha acabado Lo de la que he socado Está ahí frente Tío Escucha Voy a poner la replay Para que veáis Eso de muerte Súbita No es la misma Fuente de texto Lo han cambiado Sin decir nada Creo A ver ¿Ha llegado aquí Cuando lo he dicho? ¿Cuando entraba En muerte súbita? Sí, ¿no? Sí se ve diferente Ya estamos locos ¿Qué es eso Del tren Del hype dorado? O sea Se ve Mira Se ve como más Como menos visible 120 segundos Extra, extra O sea Pues no me había fijado ¿Eh? Aquí te pone algo El 3 para este mote Pero es un evento ¿Tú has dicho algo? Sí, sí Se ve más claro Tiene menos opacidad Hostia Qué loco Buenas, Belisito Vengo a desestresarme Un poco de trabajo De investigación ¿Qué estabas investigando, Raúl? ¿Cómo llegar a gustarle? O sea ¿Y en qué momento regala Twitch Un emote de De capa? Pero eso es en todos los canales ¿Verdad? Jamás me hubiera dado cuenta Pero chicos Vamos a ver Pues luego Cuando estáis en la partida Parece que estáis metidos Dentro de la arena Literalmente Gona P4 Gracias por esa suscripción Con Prime Guapetón Bienvenido a la familia De suscriptores de Twitch Vale China Dream Cuidado con el Con el chino Espíritu Y descarga Chispitas seguro La noble con Rayo A día de hoy no funciona Olvidaros chicos No jugamos contra tantas Reinas arqueras Calma Que ratilla Tío Te merecías que disparase Pecarié te lleva Un trabajo de investigación De cómo entender a una mujer Entonces no ha sacado conclusiones Raúl seguro Entonces conclusiones Nulas Esa descarga se puede hacer Para evitar que te active La torre Sam no es nada épico Si un hecho hizo fuerte La verdad que podrían Que podrían sacar Comparto eso Gallo ¿Otra reina arquera? Tierra Son nuestro amigo Había que ponerse rayo Me cago en la leche Vale Got Hola Alfonso Eh no creo Alex No creo La desbloquearemos Pero no creo que gastemos Mucho más en subirla No creo Hay que jugar muy bien para ganar esto Buenas Jean Paul De momento la defensa ha sido legendaria Hay que decirlo Vaya ping pong con la reina arquera Bro ¿Qué sentido tiene utilizar descarga Evo ahí? Si el fantasma no se había hecho visible ¿Cómo no proteges a la reina arquera? Que era lo único que había disponible Va al pescador Lul, vaya rodeo al boomereo Pobrecito Sí, sí, señores Bien, perfecto ¿Tú qué está ahí? Vestimpeame Vestimpeame Saludos a Alex Fernández En ocasiones el rival tiene más elixir Carga más rápido No, chavales Hasta donde yo sé Todos juegan en las mismas condiciones Ya te lo dice el juego En los mensajitos esos Entre partidas Que administres tu elixir De forma inteligente Hostia, míralo Me ha snipeado Qué cabrón Ha dicho Toca snipe Le ha dado a buscar a la vez Y me ha snipeado Con un cañón Y otra tropa de torre Y todo, man Va full Tejebo La nueva tropa de torre Contra ciclos es dios, Eduardo Contra el resto de cosas No va tan bien ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? Me he tirado el noble ahí Porque como nos iba a defender Con lanzarrocas Pensad que me habría defendido A la reina arquera La misma vez que el noble Que no ha rentado Pero sí, aún así Le voy a atacar Porque después del principito No tiene tanto para defender ¿En serio me ha pegado una? Juego sumado Los siguientes Bats o Nebo Cuidado con eso Mira el fantasma Cómo aguanta Genio total Hay un golpe Se agradece Descarga Para ciclar la Evo Bien de ratilla A ver amigo ¿Me puedes poner el mensaje completo? Me ha puesto No que soy este pone un Pekka Y un Mega Caballero Y tú solo puedes tirar un Y no me ha puesto nada más Raro Extraño Una pregunta ¿Cuántos habríais perdido La partida En esa jugada? Pues es una jugada Como muy básica Pero sé que hay gente Que hubiese perdido ahí La partida Sí seguro Tío ¿Ahora habríais perdido todos? Yo soy picante Lo siento Bill Pero no pierdo ni a tiros Estaba rey Un gallo con la Narco Army En las clases del CR Padre Tenemos que tirar Prey de principito Ahí está Ya nos hemos quitado La descarga de Boeficlo Que mejor que no la tenga Tiene unos Larries Por ahí todavía Espameándose Qué narices Ahí está Enganchamos al Bowler Vamos a adelantar Defensa con el pescador Señores Anoten Va a tener que gastar bola Es que está neo La torre tarda mucho En matarlos Está feo eso De no tener mucho Para el cementerio Si te soy sincero No me No me hace demasiada gracia Esta defensa Ha sido muy buena Ahí está Cambio de línea Para no estrellarnos Contra el principito No me hace saber No me falta Va a tener gracia No, aquí perdemos Posible que defienda Le está pegando al gigante Aquí perdemos Gis Qué imposible es este matchup, tío Es que tiene descarga y bruja Si tuviese solo arqueras Vale, pero así es imposible ¿Se acuerdan cuando había empates y duraban 3 minutos la partida? A ver Lo bueno de los empates Aunque a alguna gente no le gustase Porque quitaba emoción Es que pensad Que si tú tenías un mal matchup Podías jugar la partida a empatar Ahora es imposible Ahora pierdes sí o sí Si tienes un mal matchup Perdí con ella ¿Cómo no voy a perder en esa jugada, bro? Hostia, Razer Después de un mes en área 10 Ojo, tienes cositas Buenas tardes, Juan Alta Escucha, qué feo No tengo el fantasma en ciclo Defender con esqueletos y pescador no es gracioso Pero oye, si me sale bien Sí, amigo Si te desfazas ahora Imagínate cuando defienda con fantasma ¿Veis crees que va a estar rota la duquesa de dagas? No, solo contra ciclos Si vas a sniper ciclo Eres puto dios con esa tropa de torre Pero contra el resto de cosas no Es lo que os he dicho antes Tenéis la princesa de torre Para jugar neutro Tenéis el cañonero Para contrarrestar tanques Y tenéis la duquesa de dagas Para contrarrestar Mazos de ciclo Depende de lo que De lo que esperes del rival O de la situación en la que te encuentres Si utilizarás una tropa de torre u otra No hay más, chicos Por ejemplo Si quieres jugar duquesa de dagas Lo más probable es que te tengas que poner cartas Como el dragón infernal Como el mini peca Y así Al igual que cuando juegas cañonero Te tienes que poner Por lo general Dos hechizos pequeños Y cartas como la bruja madre Si al final Decides ir adaptando el mazo A lo que tengas en la torre Las debilidades de la tropa de torre Poder solucionarlas Con Con unidades en tu mazo Es la situación actual Del clan royal Con las tropas de torre Vamos a ver Esteban Sed lógicos No me preguntes ¿Cómo sabes que cartas Tienen sinergia Con el cañonero Con la duquesa de dagas? El cañonero ¿Contra qué va mal? Contra el cementerio Porque son muchísimas unidades Dispara muy lento Contra los bats también Contra los esqueletos Contra la horda de esbiros Pones bruja madre Que es precisamente Lo que le hace contra Esas unidades La bruja madre No va bien contra un golem Pero el cañonero sí El cañonero no va bien Contra cementerios Pero la bruja madre sí Básicamente es eso ¿Por qué sabes que La duquesa de dagas Va a tener sinergia Con cartas como el Dragón infernal El mini peca? Porque son cartas Que hacen mucho daño A los tanques Y la duquesa de dagas No sirve para defender Los tanques Porque recargar las dagas Va a ser muy complicado Tiene que pasar mucho tiempo Y en ese tiempo Ya te han hecho un hijo Es el resumen rápido Vale Que tenga dudas Sí La verdad que La verdad que te has pasado Yo que me he metido El directo Que no tenía pensado Ni hacer stream Bien motivado Para subir copas Y mes ninpeas Hablaremos seriamente de esto Te voy a tener que pinchar la bici Hostia No era un noble Era unos larris Ni cago en la leche O sea Es pura lógica Sí Cesar Ni cago en la leche Que eso era Unos larris Verás tú la liada ahora Yo creo que más o menos Escucha Ese ataque solo es para Seguir la inicia de la partida Y ciclar la evolución No íbamos a llegar a ningún sitio Está claro Uy su madre Me ha gustado el Me ha gustado el espíritu Ha sido de jugón No le voy a meter invisibilidad ¿Para qué? Si le voy a seguir reduciendo el daño Y nos vamos a estrellar No cuadra nada Si el cañonero El cañero es top tropa de torre Yo creo que va a ser difícil de superar Es que hay muchas cartas Que se adaptan bien A la situación de tener cañonero ¿Sabes? Pues yo que sé Juegas cañonero Y dices Contra los ciclos Voy puteado Pero claro Si tienes Si tienes dos hechizos pequeños Hostia Pues te viene un miner bat Si pones esqueletos y flechas Por ejemplo Que te viene un caballero Un bombardero O una lanzafuegos De una hostia A tomar por saco Eso creo que está bastante bien Del cañonero Lo que no tiene que ser gracioso Es defender dos nobles Cuando no tienes elixir Eso sí que no se lo desea a nadie Dios No sé qué torre va a perder antes Adiós amigo Pandilla de nobles He empezado a jugar cañonero Y vaya la diferencia en las partidas Es que es muy god Por ejemplo Que tu rival tenga rompemuros Y si no tira algo para tanquear O un hechizo para resetear al cañonero Como una descarga No lo puede tirar O sea se va a estrellar Por cierto Por cierto No lo comentamos En los últimos días ¿Has visto este evento de Pascua? Hoy hay que decir que está bastante bien Te dan 15 cañoneros Te dan un emoticono Te dan 3 comodines Estos del bárbaro Para la Evo Cositas Deberían de ponerlo Mucho más a menudo Pero Algo es algo Hay que decir que este evento Está incluso mejor Que los star drops Porque a mí no me toca una mierda Me faltan coronitas Y encima te incentiva a jugar ¿Este qué? Ah tengo que ganar otra partida Vale Buenas Lil Ramón Si chicos Algunos Hombre Luiser ¿Cómo estás? Luiser El otro día me encontré a Luiser Junior ¿Qué os iba a decir? Si hay mucha gente Que no le sale el evento Pero Supercell lo compensará No os preocupéis Yo creo que Lo más probable es que A esas cuentas que no le sale el evento Le terminen dando las recompensas gratis O algo así No creo que se complique mucho la vida En mi clan llegó uno Todo asustado Que no tenía el evento ¿Y qué le dijiste gallo? Que no tenía el evento Porque era tan malo Que Supercell no se lo había No había considerado su cuenta Como alguien Como alguien normal Y que era un bot ¿O qué le dijiste? La compensación que nos van a dar Que Dios Os lo pague muchachos Vale Tírame algo bro Ha sido gracioso Gracias Siempre te veo jugar Flipas Un evento comunitario En Clash Royale Como en Brawl Stars Si lo completas Te dan 100 star drops Sería una barbaridad Todo el mundo estaría súper contento Lo que me cabrea Es que Conseguir el evento comunitario Como su nombre indica Depende de gente Que juega como Moisés ¡Hombre! ¡Ramón! Si eres el de Orihuela ¡Es verdad! Que estaba el otro día allí Con los chavales Tu colega me dijo Mañana jugamos Y no me volvió a escribir Y dije ¿Este chaval? Pero he metido mejores amigos Importante Hay que decir que Creo que de los Seguidores que me he encontrado Ramón Es el que Más flow lleva en el pelo 100% Exacto Gabri Exacto Si me aburro Me pongo a hablar contigo Acabaremos hablando Probablemente sobre Cryptos O algo así Pero es lo que hay ¿No ha pegado un lagazo ahí Muy guapo? ¿O me lo ha parecido a mí? ¿Narices? Qué poco me gustan En verdad los guardias A ver si los tira aquí Ahí está Tronco y espíritu Que nadie me lo haga al revés Ahí traté de inventar Que no Chavales Que no os va a ir bien Pero lo de llegar a la torre Está bien difícil Pon ojo eh Claro Lo que pasa es que hay que hacer Espera Hay que hacer esto Y espíritu Si no nada Ahí está Tornado y paquete Me cago en la leche Cabrio Vamos a la aventura No pasa nada Si es cuando mejor te va Bueno Me cuadra Si yo saber que se iba a quedar Un hilo Me tiene miseria También te digo Es que poco me gustan Estos matchups Loco Y menos con tu rival Ahí poniendo Tesla Evo Como si fuese a meter El boost de su vida Es que ese noble no llega O sea Entre el stun Y los guardias Aunque metas el tronco Como no pega Antes de que De que la Tesla Le haga el stun Flipas en colores Vaya autobús Loco Tiene el bomber Evo Me da miedo Mirad como Cuando tiene el bomber Evo Tira La escaladora adelante Es un jugador Este pibe Pregunta ¿Qué te apetece defender más? Izquierda o derecha? O las dos Porque eres el mejor del mundo Y yo no lo sabía Me cago en todo Vaya bestia del Clash Royale El pibe Ah pero si se vuelve el fantasma Este está loco El siguiente bomber es Evo Me da sinceramente Bastante miedo ¡Socorro! Vale Bien Ahí me encontré Un vagabundo filósofo En el campo Voy con otra mentalidad Ahora en la vida Y qué pensamientos te dejo Fue un torneo profe Estuvo muy entretenido Me alegra que os haya molado La Tieso Cup Señores Hay que decir que el emoticono Me parece espectacular ¿Cuándo en el faltaladro? Pues es que yo creo que es más También lo de alrededor Pero el primer duende Pega muchísimo Es increíble eso Chicos Si viene el primer cubo de la suerte En el que me va a tocar Un libro de libros O 50.000 comodines Élite Ya veréis Mira, mira, mira Otra puta mierda de cofre Tío No me toca nada bueno, tío Y hay gente A la que le tocan Dos libros de libros En un día ¿Qué ha puesto Moisés? Tío, he perdido el mensaje de Moisés Hay un día Un vagabundo Por la cara me dijo La mentira se esconde Cuando llega la verdad Escucha Se puso profundo el pibe Hay gente Que ha abierto Un star drop Le ha tocado un libro de libros Ha ido a su cuenta secundaria Y le ha tocado otro libro de libros Yo llevo Desde que salió Los star drops Sin recibir nada mejor Que 200 comodines comunes ¡Hombre! ¿Lo estabais viendo? ¿Estabais viendo el directo? ¿Lo oí con los chavales? ¿O solo tú? Aldair Vargas ¿Este no es el que juega gigante? Me suena un huevo Yo estoy empezando a pensar Que lo del libro de libros Y los 50.000 comodines O comodines legendarios Si me apuras Es un mito Y que no te pueden tocar ¿Estáis viendo el directo Allí en Orihuela O que Eloy? Que jefes tío Han sido Veo al kikis Pronto Eloy ¿Fuiste al final El jueves allí? Creo que Javi y Gabri iban No lo sé Sí, Moises Ha sido top mensaje Del directo Yo solo leo los comentarios God ahí En el directo de Raul El libro de libros Sigue para subir una carta Del 14 al 15 Sigue para subir una carta Del 13 al 14 Y al 15 Tienes que utilizar Comodines de élite La verdad que esto del clan royal Cuando tienes una evolución en el ciclo Y tu rival no se acuerda Es espectacular Porque los Larris Le han defendido todo Todo No tiene principitos A mí me internoble Va a meter bola No quiero problemas con esos Uf, muy atrás el príncipe, bro Muy atrás ¿Cómo se nota el medio segundito De la reina arquera, tú? Lo bueno de tener campeón en el campo Es que ciclamos con tres cartas Perfecto Vaya paliza Se ha llevado este ¿Por qué me ha saltado aquí un aviso? ¿What? No tiene sentido Eso de los Comodines de élite La verdad No supero que haya metido El nivel 15 A ver Lo que no O sea, si está bien el concepto Lo que no tiene sentido Es que sea tan 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 Imposible Conseguir Comodines élite ¿Sabes? Si fuese como conseguir oro Que es lo que antes utilizabas Para subir las cartas Al máximo nivel Tiene su sentido Pero es que es imposible Conseguir comodines El problema es Que son totalmente inaccesibles No el El meter eso Si Tú me cambias el oro Por los Comodines de élite Pues digo Mira, te digo Oye, una nueva funcionalidad Y luego me pones eventos guapos O desafíos Donde Creo que nunca han metido No lo sé No me acuerdo Pero juraría Que nunca han metido Un evento De estos de Consigue fichas de temporada Y mierdas Donde te digan Pues oye Si consigues 15 victorias Imagínate un desafío Que fuese más o menos top Que fuese un gran desafío Pero un poquito más complicado Si consigues 15 victorias Te dan 50.000 comodines de élite O 100.000 Eso sería la hostia también La gente estaría Enganchadísima a jugar Porque son Super inaccesibles Hombre Mira el Kikis En el chat de Twitch Uno por Twitch Y otro por TikTok Me rodeaban Supercell No hay chance Vamos a quebrar Lo nervioso que estaba yo Madre mía Pues Kikis Si si hay que jugar Siempre de chill Los nervios ya Se quedaron Se quedaron muy atrás Yo nervioso no estaba Desde luego ¿Por qué no seas cañonero? Lo primero chicos Porque no creo que tenga Mucha sinergia Mi mazo Me faltaría otro hechizo pequeño O sea Tendría que jugar el noble A lo mejor con descarga Evo y flechas Y ahí se podría usar cañonero Para Para contrarrestar Los tanques Por ejemplo Y luego Porque lo tengo a nivel 13 Soy un desgraciado No lo puedo subir al máximo Tenía mi novia al lado Si no te digo Que me abra ataque Escucha Yo creo que ha sido Más épica la semi A mí te digo Que la última partida La primera no La primera es muy difícil O sea Lo doy contra MK Casi imposible Pero la segunda Se podía haber ganado La tenía que jugar Un pelín mejor Y ojo Y habría sido épico ¿Ya viste la TV Royale? No No la he visto todavía ¿Qué pasa con la TV Royale? Entiendo que a la lanzadaga Se le podrán meter comodines Al igual que el cañonero ¿Mañana queda Apagación de móvil? No me puedo creer Que el señor David Nortes Este en mi directo En YouTube Tío Esto es histórico Si yo creo Mañana toca Apagación de móvil La descarga Habría sido espectacular Si llega a enganchar Pero no era tan pro El río Que no se escape Ningún Larry Chaval Que al 9 le costaba pegar Bien Eh sí Ahora te tiro Quique Espérate Quique Espérate Que tengo que defender Ahora te tiro Un ranking De las evos Guapetón La verdad que soy Que tenga jabón El esborzón Y me gasbirro Es como incómodo Pero sin el como Voy a meter la descarga Siempre Es un ladrón O sea es como un pompedec Pero con carnera En lugar de globo Por lo que estoy viendo Ahora tengo a la reina arquera Yo confío Bail Bail Dame info de tu curso Chicos Los que queráis entrar al discord Queráis disfrutar de las clases de Hostia El rayo ese está feo Queráis disfrutar de las clases de Clash Royale De los sorteos Del link del clan Etc Matadme un mensaje directo Por twitter o por instagram Y ponedme Bail Quiero más información de las clases Me interesan Y yo te contesto papu No te preocupes Eh Me cago en la leche Va a meter la descarga de subida otra vez Ah bueno no le hace ni falta Espérate Espérate que tiene el mejor mazo de la historia Jaula del forzudo Megasbir Rayo Chavales yo confío en Dios Confiad en los Larrys Confíen Confíen en los Larrys Mira como ha puesto la jaula del forzudo ¿Será cobarde? Le tenía miedo al Goat O sea como siguen spameando Ojo Me trae rayo Bien caliente ¿Qué dices? Que tenía peca Tú no me jodas Si va el mazo más snipe de la historia del mío Y encima cicla rápido Porque tiene Larrys ¿Qué cojones? A veces me gustaría saber Que se fuma la gente Para desayunar Si yo también me esperaba la descarga No te preocupes bro Sería histórico poder parar un rayo Pero creo que no podemos No Creo que no podemos Pero NFA no le da risa Si Si los nerfearon Pero siguen siendo muy top De una Mira David Nortes Tío Le podemos dar hasta moderador Macho O lo podemos banear Depende Escucha ¿No se ha snipeado? O sea ¿Quién coño juega P.E.K.K.A. Megasbirro Jaula del forzudo Y rayo? A mí no me salen las cuentas Es el mejor jugador de Clash Royale Pone Andri Andri Yo aprecio tu comentario Pero siento decirte que no lo soy 40k ocker ¿Imaginas que hay yo que lo tenías en tu pack de duelos? No faltan los que usan M.K.I.P.K. en un solo mazo El mejor jugador del mundo Y para mí en la historia es Mohamed Light Independientemente de que Mugi haya ganado dos finales del mundo Y Mohamed Light solo una A mí es mejor Momo que Mugi en general ¿Qué queréis que os diga? ¿Verdad? Te la juegas que flipas O sea, estás metido en un caballero para proteger una lanzafuegos Yo me voy a activar la torre No tengo que defender a la lanzafuegos Tengo un pescador y un noble con vida Vamos a ir tirando el fantasma Porque querrá ponerla a risca, si seguro Tiene que ciclar caballero Es que no le queda otra Duendecitos tiene No sabía que se iba a quitar de en medio a todos Bueno, si igualmente es un golazo Si gasta algo ahí, le metéis noble aquí Vas a defender Ahí está No tienes elixir, amigo Buenas noches Vale, ahora seguramente os quiera meter un monta Entonces, la defensa lógica Es Llevarse al monta a la central Ah, no, que se pone a defender Este tío está loco O sea, hay gente que está muy loca Lo lógico ahí era meter más presión Porque defender ya Si tienes la otra torre en 700 Hijo mío O sea, no No cuadra La gente está muy mal de la olla Defensa chilling De poder asumir daño Me da terrenta Dos golpes de monte y no te desciclas Yo lo conozco Siempre juega lo mismo Lo que pasa es que se cambió las flechas por rayo ¿Cuál? ¿El de la partida anterior? Porque este rayo Imposible que lleve Y flechas creo que ni tiene Uf, gastar los duendes por ahí No sé yo No te cuadra, amigo Ha gastado el tronco O le mete terremoto O pilla Buenas noches O que Qué desastre, tío No, pero mata a los duendes Que así hacemos reina arquera aquí Y cae la segunda Ahí está Y las tres también Pobrecito ¿Cómo ves cañonero? Mazo de sabueso Para defensa Lapio y Valkiria Hechizos, bola y zap Yo en tu caso Le pondría flechas en lugar de zap Y ahí sí que puedes considerar El jugar cañonero ¿Qué opinas de meter terremoto por bola Y paquete por fantasma? Sebas No Esto ya no es el noble de hace dos años Donde el terremoto iba a fly in Olvídate Ahí está Dos fragmentos de evolución del bárbaro Que yo ya los tengo Pero oye, para el que no lo tenga De locos Dos mil bárbaros Que son dos mil comodines de él y de Ya puedo subir otra carta Podría hacer algún Algún cambio de mazo Alguna historia así Veil, tirate el ranking de las evos A ver Buah, es que tengo que hacer el repaso Tengo que hacer el repaso Ahora vemos en Enrollar API Porque no me voy a acordar de todas Y se me va a liar Y luego me va a decir alguno Oye, Veil Y la evolución de no sé qué Y le voy a tener que decir Hostia, es verdad Es top 5 Veréis a partir del lunes Cómo se pone la gente Top 1 del mundo Con el ariete evo Es que vais a flipar No, no va a ser normal eso Veil, me pasas el mejor mazo Con zap evo Con zap evo La verdad que puedes jugar muchas cosas Puedes jugar excavadora Puedes jugar peca Puedes jugar sabueso de lava Puedes jugar gigante cementerio Esos serían los mejores mazos Ahora mismo con la descarga evo Depende del agua incondition Que más te mole Puedes escoger uno u otro Sabueso de lava Excavadora Gigante cementerio Y lo otro que te había dicho Creo que eras Eh ¿Qué te había dicho de otro mazo? Te había dicho 3 Bueno, ahí tienes el resumen ¿Cuál es el bug de los cubos, chavales? Buf, espérate Top defense Trio mosqueteras Compatible con cañonero Si no tienes nada en el mazo Que pueda Por así decirlo Suplir Las debilidades del cañonero No Si lo tienes, sí Si juegas con furia y descarga Tienes, por ejemplo Yo que sé Me lo invento Una bruja madre En el trio mosqueteras Y un fantasma Algo así Pues probablemente sí No van a poner otra Evo De venta Esta próxima temporada Roger Esta próxima temporada Solo hay una evolución Porque Hay tropa de torre Si no Si que serían dos evoluciones Como siempre O como nos estaban acostumbrando Entonces Yo si fuese tú Si que pillaría el pase Porque Piensa que Que el ariete Evo Va a ser probablemente La mejor Evo Del clase Me ha hecho un muy buen Break de pescador No esperaba que lo Que lo fuese a utilizar Tan rápido No os esperéis A otra Evo de temporada Porque no va a haber Ya os lo puedo decir yo Si ya ha mostrado Todas las Evo De principio de año Todas las que nos habían enseñado Nosotros en las finales del mundo Ya están lanzadas O van a ser lanzadas El próximo lunes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como mi cuadra Que acabe de gastar Principito Una barbaridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está Y eso Sobre que va el pescador Bien señores Milton espera que Benihus suba algún vídeo Es bueno Spoileando cosas O sea que no hay mago Evo Nos baitearon sabroso Yo creo que no hay No hay más Evos La próxima season Hace el bug de los cubos Y mañana amanece 50 Pero ¿Cuál es el bug de los cubos? ¿Alguien me lo explica? El bug era abrir las cajas Con el wifi apagado Y si no salía algo bueno Le podías volver a abrir Y si hombre Y no lo he hecho No me jodas que se podía hacer eso Pero ya está corregido El pescador es como la mejor carta del juego Pero sin serlo ¿Sabéis? Esto que te comenté ayer Hostia No me No tío No me jodas Ayer Voy a revisar Ayer me mandó un whatsapp Gallo de oro No me jodas Y le tocaron 3 comodines de campeón Y me puso Cheveil ¿Sabes si por abusar del bug de los cofres me banean? Porque ya me generó adicción Y yo le puse man Todos los boludos tienen suerte A mí no me toca una mierda Pensando Que le habían salido sin más No sabía que había un bug Claro y luego me lo explicó Pero yo no lo he leído hasta esta mañana Mal rollo Claro me lo explicó Pero ya no leí la conversación O sea me he quedado sin libro de libros Y sin movidas No me he enterado No me he enterado tío La pregunta es ¿Cómo se ha enterado Gallo? Yo creo que por Facebook Gallo seguro que en Facebook Te han puesto el bug 100% En Facebook siempre saben cosas Mejor lo que quieras que ha sido en Facebook Eso de que tenga cañonero Y noble contra noble No me gusta Había un bug Raulito tío Pero era el bug de poner tu Instagram en verde Para que las chavalas se piensen que las han metido en mejos Ese bug no lo parchean Dice Charmikun Que él probó el bug Y le robaron el cofre Y no obtuvo nada Yo pensaba que era broma tío O sea no era meme Era anécdota al final Me cago en todo Oye Hay que ser bastante desgraciado Para que Lo primero Para fallar el tronco Y no matar al pescador Y lo segundo Para que mis esqueletos Evo No se pongan a A rodear al fantasma Vaya desgracia tú Vaya desgracia más grande Literal Gracioso Pero no gracioso De risa Gracioso De que malo soy Me cago en mi vida Si viene cazador histórico Por parte de mi rival No Bueno Me ha dado tiempo Habría sido muy épico Meter ahí a tiempo eso Vale ha saltado el fantasma Lul Bastante crazy Tú Engánchate la torre Que te dejan tieso Por el camino No te preocupes No me renta hacer eso Cuando tienen cañonero Es flipante El daño que mete Le ha hecho el quiebro Le ha hecho el putísimo quiebro Chavales Le ha hecho el putísimo quiebro Loco No significa que vaya a ganar Porque creo que he perdido igual Pero le ha hecho el putísimo quiebro Sí, he perdido igual He perdido, he perdido igual Le ha hecho el putísimo quiebro El pescador a la bola de fuego Lol No le dio a la reina arquera Lástima que Que eso Tenga cañonero como tropa de torre Porque se mete un daño del demonio Pero aún falta otra evo El mago ¿Vendrá con una nueva carta Para compensar Las dos evos El próximo mes? No lo sé Hola, Alan Esa guardiana Sin poder darle a nada ¿Qué ha sido, bro? Cañonero Cañonero De una cementerio Por fantasma Puedes poner Príncipe oscuro Leñador Quizá es lo mejor Que te puedo recomendar Que no ponga gigante Que no ponga gigante Vamos, que tío No te dejan activar torre Son malas personas Son malas personas ¿Te llevas a la bruja? No eres tan No eres tan padre No, amigo He estado rápido Sorry Una Ok Lo menos que me ha tirado Una descarga Me preocupa Su bruja nocturna Tío Nos hace una familia Un tres Oí los esbirros Bastante mal rollo Bueno, un golpecito Del noble Siempre os agradece Y no tener que Defender a los esbirros También Pero Creo que es casi Imposible ganar esto La siguiente descarga Es Evo Teniéndose en cuenta Tranquilo Que no vas a matar Ni una carta Ni la otra La verdad que está Muy feo Eso de que De que tenga De que tengas Esbirros En lugar de batch Hay que decirlo Que los batch Te molestan Cuando los tiene Evo Pero el resto De ciclos Espíritu eléctrico Adiós Eso sí que estaba gracioso Uff Estás motivado Yo creo Sí, sí Se ha motivado Tío Pues ¿Qué queréis que os diga? Para mí El principito Sigue Desplazando demasiado O sea Que le hagas Predic Y que dé igual No tiene mucha lógica Bastante crazy eso Si yo ya le iba a hacer Predic No te preocupes Qué rabia que tengan descarga Y no bola de nieve Es que ¿Sabéis cuál es el problema? Que la descarga es inmediata Entonces no hay chance Que los Darys hagan daño La bola de nieve Tarda en llegar Quieras o no Puedes quitarte como un 15% De vida del gigante Lo que llega Tienes que hacer desplazamiento Proporcional al tamaño de la carta O sea No tiene sentido Que tú hagas un predic Y no cambie la interacción ¿Cómo te puedes seguir defendiendo Y desplazando al noble igual? Me acaba de enviar Charlie Una donación en TikTok Que se llama Sombrero y bigote Qué cojones Charlie Gracias por esa donación Lord Mike ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que cuenta secreta De Lord Pablo Si alguno pregunta No ciclo desde atrás Porque probablemente Me comería un bombereo Y eso no sería gracioso Luego ¿Qué quieres hacer Señor Ferry? Yo lo veo difícil ¿Eh? Porque hasta las 10 y media No estoy libre Todo me pinta mal El arieteo Me sorprende Que no lo vayan a nerfear Antes de que salga También os lo digo Muy loco eso Cambios de balance Serán el siguiente mes Es que voy a meter Solo para que no me conecten Los primeros Aunque sea Es que mira el daño que es Es el problema de las evoluciones Que cuando las puedes contrarrestar Todo bien Pero la relación Donde no puedes contrarrestar Tienes que literalmente rezar Para poder hacer algo Tienes que literalmente rezar Me había subido el ferrari El bomber Me había subido el ferrari Es que fíjate Como no tienes Como no tienes Contra claro De una evolución Puedes sobrevivir Dos jugadas Pero es que En algún punto de la partida Vas a flipar Por eso se juega Ahora tanto Tanto hechizo pequeño Porque hay evoluciones Como los rompemuros Que si no Puedes contrarrestar Estas auto ¿La llevo como concepto Solo beneficia A los mazos de ciclo? Sí Probablemente sea así Hola David Yo me puedo pensarlo A veces Y digo Que maravilloso Es el competitivo De Clash Royale Porque puedes jugar Lo que te dé La real gana Aquí tienes que jugar Un noble Que igual ni te cuadra Pero es que Es lo que tienes Al máximo Ese es el El problema Ahora mismo Del nivel 15 Igual dices Voy a jugar este noble Y no te cuadro Una mierda Jugarlo Pues tienes El bomber al 14 Y los dragones al 14 Entonces tienes que ir A morir Con lo que tienes Al máximo ¿Crees que se derrota La nueva tropa de torres? No creo No creo ¿Te cuadra algo? Me cuadran muchas cosas Últimamente Ferry Últimamente me cuadran Muchas cosas Coldens y B No wind De hecho no El competitivo Lo puede jugar Cualquiera Porque tienes Nivel de O sea Si te refieres Al camino de leyenda Si Para luego digo Pero que quieres Ferry O sea Hasta las 10 y media Yo no estoy disponible Buena activación bro Pero tengo gigante noble Buena hora 10 y media Rentable Cenar seguro que no Porque no te puedes saltar La dieta Ferry Es un tío fitness Yo me salto La dieta Cada 3 días Y tú no puedes Oye Estamos jugando Contra una sanadora Al 16 Yo fijándome El nivel 15 Y mi rival Bien contento Con una sanadora Al 16 No Que la última La última vez que fui allí Ya vi Ya vi el importe De la cuenta Y dije Ostias No vuelvo más Menos mal que me invitaron Tío Hay dos niveles El de poner Recolector Y el de tirarle Furia al Recolector Tío Tío Me va a meter un ataque De 36 Delixir Que me estoy Me estoy planteando Si defender Ahí viene ¿Va a meter dos sanadoras Chavales? Qué mal rollo Tú Mira los Larris Mira los Larris Totalmente top Esos Larris Son mis muchachos Están padreándose Dos sanadoras Los Larris Se acaban de hacer Un dospa Epiquísimo Ha sido como muy fácil Yo me esperaba Me esperaba Defensas más épicas Pero es que No sé Tampoco ha tenido Mucho misterio Jeez Me estaba poniendo Uno en tiktok Mamaste No No creo No creo Le salió muy bien Jugar toda la partida Y conseguir elixir Sí Solo porque tiró Más la furia No realmente Es porque el dragón eléctrico Pasó por delante Del golen delixir Y si matas al dragón eléctrico No hay No hay ningún drama De todos modos Aunque hubiese tirado bien La furia No hubiese pasado Pues sin dragón eléctrico El ataque no es viable Larrigo Tanto clase De cómo defender Hostia yo tenía que Voy a tener que cerrar Directo rápido Porque si no No va a haber vídeo Youtube hoy No por grabarlo Sino porque Tengo que pedir la mini Que Fede Se ha puesto malo Y tenemos que cambiar De persona que nos hace Las minis Y yo no sé Si está disponible ahora Le he dicho hace una hora Que le iba a contestar En breve Al que va a hacer La miniatura Mal rollo No lo he contestado todavía Hola Josep Si ponemos Si le ponemos Al vídeo de Youtube La miniatura De la Tieso Cup Pasará algo Alguno se va a quejar Quedan de temporada Dos días Acaba el lunes Que mal rollo En verdad Tiarle bola A un recolector Contra un golem De elixir Tampoco me voy a poner A atacar También os digo Que un día Subí un vídeo Sin miniatura Porque se me olvidó Ponerla Y tampoco se quejó nadie Solo hubiesen Tres comentarios De buena mini Y ya está Mira la gente Bien contenta Se la gozaban Vamos a entender Que no podemos Defender una torre Partiendo de ahí Ya veremos Si nos salvamos Pero yo creo Que hemos perdido 100% Porque O sea Vamos a defender esto De la izquierda Pero por el otro lado Es muy probable Que nos hagan Tres coronas Todo lo que nos sea Defender con otra bola De fuego Creo que son Tres coronas A ver Bueno igual no Fíjate Oye Hay cosas En verdad A ver si se muere Ya la reina arquera Vale gracias Es gracioso Saber que le vas a tirar Una torre Pero que probablemente Después te vayan a caer Las tres Señoras Lo malo tienes Es que No sé si meter Invisibilidad O se va a reír de mi Vamos a esperar Por lo menos A que explote Es que Es que es lo que dice No sé quien lo ha puesto Antes en el chat Los mazos de ciclo Y más si tienen recolector Con las evoluciones Van muy por delante Del resto Dark warrior querido Le hace por la suscripción De 29 meses Guapetón ¿Cómo andas? La vuelta de dark warrior Papá Bueno en youtube Siempre suele pasarse Un ratito Al menos una vez al mes ¿Sabes? El chequeo mensual Te lo hace El chequeo mensual Te lo tira dark warrior Dios Es que ojalá Ponerme un mazo De esos Bien picante De los que tienen Los top Pero Pero está difícil Por ejemplo Ese Ese No es que me faltan Muchas cartas Todo lo que sea Más de una carta No me lo puedo poner Y de principito Ya ni hablemos Cualquier mazo Que tenga principito Lo tenemos al 13 O sea Nos podemos olvidar No estoy tan loco Todavía Como para jugar Zap bait Oye Ahora está la variable Que muchos de estos Juegan cañonero Y les funciona el mazo Porque eran cañonero Pero nosotros tampoco Lo podemos jugar ¿Este mazo qué? Uf Me faltan dos Tío Pero es legendario No pero tiene Claro Tiene cañonero Tiene cañonero Olvídate Tiene cañonero Hola Adrián Me faltan tres En realidad Estoy casi por dejarlo Por aquí E ir a hacer lo importante Que es Subir el vídeo A YouTube Y mañana Le metemos push De último día De temporada Súper enfermos Que yo creo Que va a ser lo mejor Y tendré que buscar Un noble Que vaya medio decente Por ejemplo Este mazo es Jesucristo Pero seguramente Tenga de tropa de torre El cañonero ¿No? Ah no Tío Princesa Claro pero Catorce Catorce Trece Catorce Olvídate Olvídate De jugar eso Tengo al trece El principito ¿No te jode? Yo también me pongo noble Con principito Y voy bien feliz O ese Ese peca es Dios Es increíble Lo de moda Que se ha puesto El gigante cementerio Con descarga O sea Pensad que Desde que está El cañonero Está la descarga Evo Es viable Poder hacer eso Pero de normal No es viable Porque Todo lo que sea Resetear una torre Teniendo cementerio Es mala jugada Voy a jugar una más Voy a jugar una más Y ya nos vamos a pedir La miniatura Que quiero que haya Vídeo en YouTube Me he etiquetado uno Por la tío Eso cabe En Instagram Jefazo total Me cuadra Bien Hola A ver ¿Crees que juego Más tranquilo Estando en directo? Creo que juego Más o menos igual Lo que pasa es que En directo Me distraigo más Pues estoy pendiente De tres chats Estamos en directo En YouTube En TikTok Y en Twitch No me da la cabeza Vamos a meter un repaso A este pibe Sí, es como pedir un kebab Cronillos Pedir una miniatura Le dices Con salsa Con picante o no Y te hace la miniatura Al toque He dicho Que lo íbamos a apadrear Y estoy jugando Contra lava Teniendo solo Reina arquera Mal rollo Mal rollo Si es que ya lo estoy diciendo Con mucha salsa Amigo Lo único que le importaba A los pibes La puta salsa Del kebab es adictiva Bien la descarga Porque no le ha dado A la torre O sea El rival ahí A jugar bien Si le llegan A la torre Era muy nook Muy nivel El principiante Dragón infernal O no lo va a tirar Y va a perder la torre Muy buen juego Si eh Tiene unos Larry's ahí Intentar matar al bomber Sería muy Muy loco Yo voy a intentar salvar Yo voy a intentar salvar a la torre Bro ¿Qué quieres que te diga? Ah bueno Que tienes descarga Evo Avisa antes Crack Avisa antes Papá Vaya desintegrada El noble A ver Que está la torre central Entra de vida No me sea sinvergüenza ¿Sabes? Algo que esté bien Un intermedio Tío A mí me da igual todo No hable al medio Toma por sal Que defienda a otro Pues ya estaría chavales Humillado en lava Perfecto Ya estaría Me ha puesto el gato Titi Experto en jugar noble Y sobre todo Especializado En ganarle a ese abuso de lava Me ha puesto Pones la reina arquera Más tarde Y la pones en el menú Se ha enfadado ¿Por qué no puedo jugar como tú? Mandes Pues oye Yo trato de explicaros Todo lo que hago Para que consigáis jugar así Jeez No pude ver bien Porque he saltado la policía Chicos Os voy a dejar en tweets Con ¿Hay quien está en directo? Me está en directo Alexis Pero pone charlando Me pone Push fin de temporada Ah no, no No está jugando al Royal Cancelamos Top player 200 push Usta la cosa es jodida Para hacer raid hoy No hay ni Dios Mira hay un pibe Que se llama One Love Gamer Que está haciendo Un desafío De 125 coronas Supongo que es para Lo de las recompensas Os voy a dejar con él Seguro que le alegramos La tarde A ver Iniciamos Raido hacia el canal Ahí está Pa 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 Ahí está Gente de TikTok Nos vemos mañana Push final de temporada Tenemos que llegar A las 3000 medallas Mañana 100% Le metemos super tryhard Cuídense gente de TikTok Y después tendrán un vídeo Bastante chulo De una jugada muy épica Os quiero Guabetones Chao TikTok A ver Live de TikTok finalizado Hacemos raid aquí en Twitch Ponemos cámara y chat Señores lo que os digo Mañana final de temporada Bueno no final de temporada Sabéis que es el lunes Pero el último momento Para pusear Lo vamos a hacer mañana No me gusta mucho El bando de la huerta A José Alfredo Que sé que es el martes Entonces eso Le metemos caña Al final de temporada Mañana Y poco más El lunes Llegará la duquesa de Dagas Llegará la evolución del ariete Y todas esas cosas Que ya sabéis De la nueva temporada Que ir lanzando en Clash Royale Cuídense gente de Twitch Y cuídense Muchos de YouTube Que después tendréis vídeos Os quiero Chao